Esta sesión del Colegio de Presidentas y Presidentes de Colegios de Profesores y Directoras y Directores de Seminarios de la Facultad de Derecho. Debo informarles a ustedes que esta sesión colegiada entre los seminarios y los colegios de profesores es un colegio que viene funcionando de manera habitual en la Facultad de Derecho y tenemos siempre, que ha ido a esta reunión, un invitado de honor. Un invitado de honor que viene y nos hace algún planteamiento sobre algún aspecto de la agenda política nacional o sobre alguna reforma legal importante o sobre algún punto trascendente para el conocimiento de la ciencia jurídica. Y esta tarde tenemos el gusto y el honor de recibir a un miembro de nuestra comunidad académica, un universitario de CEPA, de Estirpe, de padre y madre universitarios, que yo creo que pasó su infancia jugando en Ciudad Universitaria y que ahora la universidad lo tiene comisionado en el Instituto Nacional Electoral. Me refiero al consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo, quien es profesor de esta facultad y hoy, esta tarde, va a comparecer ante este cuerpo colegiado para comentarnos, para informarnos cómo va la organización del proceso electoral que habrá de desarrollarse el primer domingo de junio de este año. Esta elección en la que estamos ya inmersos, porque estamos ya dentro del proceso electoral, está considerada la elección más grande y complicada de la historia. Habrá de elegirse no solamente la renovación del 100% de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 15 gobernaturas y miles de puestos de elección popular entre diputaciones, ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México. Es verdaderamente una elección complicada por el número de autoridades que habrán de renovarse, pero adicionada ahora por la pandemia. Esta pandemia en la que habremos de seguir trabajando estos meses, en la que el Instituto ha tenido que venir trabajando, y que seguramente habrá de desarrollarse todavía dentro de estos efectos y dentro de estas complicaciones. Así que la elección de suyo, complicada por la dimensión, ahora viene a ser todavía más complicada por el efecto, por los efectos de esta terrible pandemia en la que vivimos. Debo decirles que es un gusto tener a Lorenzo aquí, no solamente porque es profesor de la facultad y es un miembro distinguido de esta comunidad, sino también porque tenemos una alianza estratégica con el Instituto Nacional Electoral. No nada más la Facultad de Derecho, sino la universidad. La universidad está ayudando al Instituto Nacional Electoral en muchas tareas, en llevar el recuento de los spots que se publicarán y que se usarán por los partidos. Entiendo que tiene una comisión de universitarios distinguidos para efectos de asesorar al Instituto sobre las medidas sanitarias que tendrán que tomar el día de las votaciones y todo lo que rodea las elecciones. Y en la Facultad de Derecho hemos desarrollado estos últimos meses un seminario permanente para analizar distintos países en donde habrán de haber elecciones o donde ya hubo elecciones. Voy a ser muy breve para no quitarle el tiempo a nuestro conferenciante, pero déjeme decirles que de los dos países que hemos analizado de manera conjunta el Instituto y la Facultad de Derecho, con invitación de verdaderos académicos muy prestigiados de talla nacional e internacional. Cuando analizamos las elecciones de Estados Unidos, los mismos académicos norteamericanos dijeron que ojalá Estados Unidos tuviera una organización y un instituto como el Instituto Nacional Electoral. Que la verdad, Estados Unidos estuvo a punto de entrar en una crisis constitucional muy importante por las dificultades que tiene un sistema electoral totalmente obsoleto, la falta de medidas de carácter nacional, la diversidad que tienen, las reglas que se aplican en los 50 estados de la Unión Americana y las complicaciones que se tuvieron de carácter postelectoral. Cuando después analizamos las elecciones en Bolivia, en Bolivia, como todos ustedes saben, después de 14 años de una presidencia de Evo Morales, la salida del país, el enfrentamiento que hubo, las manifestaciones en donde estaban a punto de tener una guerra civil, el proceso electoral manejado de manera escrupulosa por el órgano electoral boliviano, ha permitido una transición pacífica totalmente en condiciones de estabilidad y ese país tuvo una participación del 84.3% del electorado aún con la pandemia y está comprobado que después de la jornada electoral no hubo ninguna incidencia que permitiera pensar de ninguna manera de que fue un factor que hubiera complicado las medidas sanitarias. No hubo contagios, se manejaron las cosas con un gran cuidado. Bueno, todas esas experiencias que han estado arrojando y que seguramente seguiremos trabajando en estos meses son las que quiero que de alguna manera conozcan ustedes. Muchos de ustedes han estado en estos conversatorios, lo conocen, pero quisimos invitar a Lorenzo para que esta tarde esté con ustedes, esté con nosotros y nos explique cuáles son las medidas, cuáles son los retos, cuáles son los esfuerzos que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Estamos ya en medio de las campañas, están a punto de empezar formalmente las campañas, pero ya se empiezan a sentir los efectos y viviremos una etapa complicada entre la pandemia, entre la suspensión de actividades presenciales, entre los efectos electorales y entre todo lo que siempre conlleva una elección acompañando al Instituto Nacional Electoral. Y desde luego que la idea y la intención es que ustedes se enteren de manera directa por el principal responsable de la conducción de estos trabajos para que podamos entenderlo, para que podamos ayudar al Instituto a difundir las cosas que se necesitan para generar conciencia entre nuestros alumnos. Acuérdense que uno de nuestros objetivos es primero hacer buenos ciudadanos antes de buenos juristas y poder, desde luego, ser un factor de apoyo a la autoridad electoral en este enorme trabajo que tiene con la democracia mexicana. Sin más, Lorenzo, este cuerpo colegiado es tuyo y estaremos a tus órdenes y escucharemos con atención lo que tengas que decirnos esta tarde. Muchas gracias, Raúl. Gracias, mi querido director. La verdad es un verdadero privilegio poder dirigirme a esta comunidad, una comunidad, Raúl, como bien decías, de la que no solamente formo parte, sino más de la que orgullosamente formo parte, dando clases y formando alumnos en la escuela, a la que egresé y a la que le debo tanto a la universidad, en la que sí tiene razón, desde pequeño, jugaba de la mano o acompañar a mis padres en las tareas docentes. Para mí es un verdadero placer y motivo de muchísimo orgullo. Te lo agradezco de verdad, la iniciativa de acompañar institucionalmente los trabajos del Instituto Nacional Electoral en este complicado, sin duda, pero estoy seguro a la larga, exitoso proceso electoral en donde habremos de recrear una vez más la democracia. Para mí es un privilegio y sobre todo poder ver, aunque sea por la vía virtual, a mis compañeras, mis compañeros profesores, a los presidentes de los colegios, de profesores, a los directores y las directoras de los seminarios. La verdad me da mucho gusto verlas, verlas bien y de nuevo a cuanto es un privilegio. No pierdo más tiempo, Raúl, agradeciéndote nuevamente esta invitación y la oportunidad de orar con mi comunidad. Vamos a una, yo he preparado una breve presentación, esto lo pongo a disposición, por supuesto, de todas y todos ustedes, tal vez hay algunas cifras allí más bien sobre las que pasaré por cuestión de tiempo por encima, porque creo que la parte más rica de este espacio es justamente el intercambio de opiniones, de preocupaciones, el escuchar comentarios para una, para quien conduce un órgano que coordina los trabajos en un órgano del Estado, es fundamental escuchar la crítica informada y sobre todo estar atenta a ella para poder, este, avanzar por el buen camino en un contexto de tantas complejidades. Yo compartiría esta presentación en la que, si ustedes me pueden hacer alguna seña para decirme si está, si se ve, ¿sí? Ya se visualiza, doctor. Perfecto, muchísimas gracias, Lorena. Bien, yo quisiera hacer alguna reflexión sobre la elección, pero creo que es indispensable hacer una pequeña, primero una pequeña pausa y una mirada retrospectiva para saber de dónde venimos y a dónde vamos. El primer punto que para mí es importantísimo ante ustedes exponer es que ha habido un debate importante, interesante en los últimos prácticamente dos años en los que se ha venido discutiendo la pertinencia, pero sobre todo la fortaleza de nuestro sistema electoral. Ya Raúl mencionaba esta serie de conversatorios que conjuntamente estamos organizando la facultad y el Instituto Nacional Electoral en las que hemos estado analizando otras elecciones con una manera de comparar e identificar las fortalezas y eventualmente las faltantes que tiene nuestro sistema electoral. Bueno, en esta discusión me parece que ha habido dos grandes posturas. Una que a mí me gusta y aquí homenajé a nuestros maestros eméritos de la universidad al doctor Antonio Lascano Araujo porque hay una postura que parecería pretender que donde hoy estamos es producto de una mera casualidad y no es el resultado de una larga evolución. Es decir, una visión creacionista que asume que el primero de junio de 2018, el primero de julio de 2018 una fecha fundamental en la vida democrática del país, la recreación de las elecciones de los poder públicos a través de las elecciones en la que entonces era la elección más grande de la historia pues marca un antes y un después pero en términos democráticos ojalá y como siempre me gusta decir el gobierno manado de la elección de 2018 sea suficiente para y capaz para sortear los grandes problemas nacionales y resolver los grandes deudas históricas que se tienen con nuestra sociedad pero lo que sí de plano creo que no podemos yo al menos yo no comparto es la idea de que en México antes de 2018 no había democracia y que la democracia comenzó a partir de esa fecha yo creo que aquí decía en honor a Antonio Gascano la visión correcta para entender la evolución de nuestro sistema electoral nuestro sistema electoral el estado de salud de nuestro sistema electoral es una visión evolucionista muchos de quienes están aquí son profesores míos incluso fueron partícipes de ese cambio de esas discusiones que a lo largo de varias décadas fueron modelando nuestro sistema electoral desde ese punto de vista lo que pasó en 2018 es más bien un punto de llegada y no necesariamente un punto de partida al menos por lo que hace a la construcción de nuestro sistema democrático y es que en esta lógica de retrospección a lo largo de los últimos 40 años ha habido cuatro grandes estaciones cuatro grandes etapas cuatro grandes necesidades que en su momento tuvieron que enfrentarse para ir resolviendo digamos así la democratización de nuestro sistema político en un primer momento ante un sistema cerrado excluyente vertical pues digamos la primera necesidad era la de abrir el sistema político abrirlo a nuevas posturas abrirlo al pluralismo y sobre todo abrir también el esquema representativo a esa nueva realidad en un segundo momento la principal tarea fue la de crear digamos así un sistema electoral es decir un conjunto de instituciones de procedimientos de reglas que le inyectaran credibilidad en las elecciones sobre todo viniendo de un pasado en donde las elecciones nunca dejaron de hacerse pero las elecciones pues digamos así siempre transmitían esta lógica de que estaban manipuladas desde el poder y manejadas por supuesto desde el gobierno en un tercer momento en un tercer momento la necesidad se apuntó o las necesidades a resolver apuntaban hacia generar condiciones de equidad una cancha pareja para decirlo de alguna manera y a ellos se abocaron una serie de reformas que apostaron por un lado por el financiamiento público está abierta una discusión sobre los montos de debate y por el otro lado el acceso a los medios de comunicación la última reforma de donde nace el INE como producto de la misma es la que tiene que ver o la que pretendió estandarizar y homogeneizar el modo en el que crecieron las elecciones es decir que las condiciones de las elecciones federales que se habían alcanzado que habían generado estándares de calidad bastante altos pudieran replicarse en cada uno de los estados y que en consecuencia todos los procedos electorales del país tuvieran similitudes por lo que hace a las reglas a los criterios aplicables e incluso el diseño institucional con el que las mismas se desarrollaban el INE es el producto de esta última reforma y el INE ha traído perdón esta reforma ha traído una serie de cargas de nuevas cargas de nuevas responsabilidades para la autoridad electoral la primera de ellas tiene que ver con la cantidad de elecciones en las que hemos estado involucrados el Instituto Federal Electoral a lo largo de 23 años de sus 23 años de existencia organizó 18 elecciones siendo su responsabilidad exclusiva en el ámbito federal en los 6 años que casi 7 por cierto el 4 de abril se cumplirán 7 años de la existencia del Instituto Nacional Electoral que sucedió al Instituto Federal Electoral el INE ha estado involucrado en 200 elecciones 4 elecciones federales las de diputados del año 2015 las 3 elecciones federales de 2018 y 196 elecciones locales en donde si bien no es el único responsable como pasa con los comicios federales si el INE tiene el mandato de llevar a cabo desarrollar algunas de las etapas fundamentales de las elecciones locales aunque la corresponsabilidad de que las mismas lleguen a buen puerto es del INE junto con los así llamados organismos públicos locales electorales los OPL un dato que a mí me gustaría y con esto cierro esta primera parte retrospectiva comentar con ustedes porque se ha hecho muy poco énfasis tiene que ver con el grado de alternancia que se ha alcanzado en este periodo de 6 años en el que el INE está involucrado en los procesos locales además de la organización como decía de los federales en estos 6 años el índice de alternancia que no es el único modo pero es un modo importante para poder medir la salud del estado de salud de nuestro sistema electoral de nuestro sistema democrático ha alcanzado un índice de 62% en términos globales es decir la posibilidad que hoy que en este periodo tiene un partido que gana una elección de volver a ganar el ciclo electoral siguiente la contienda electoral siguiente es de apenas 4 de cada 10 chances de 4 de cada 10 posibilidades estas son las cifras en el plano de las cámaras del Congreso de la Unión esto es lo que ocurre en el ámbito de las gubernaturas y aquí me detendría solamente un momento de 36 elecciones de gobernador ha habido 23 cambios de ganador 23 alternancias y como pueden ver en el cuadro de la derecha no ha habido un único partido una única fuerza política que haya sido la beneficiar exclusiva de este fenómeno me parece que esto nos evidencia entre otras razones entre otras cosas que el voto en México ya no solamente visto y usado como un mecanismo para elegir democráticamente a nuestros representantes y a nuestros gobernantes sino que el voto ha adquirido también una especie digamos así esa otra vertiente que suele tener en las democracias que es la de ser un auténtico mecanismo de rendición de cuentas el voto sirve también para premiar y para castigar las buenas o las malas gestiones de gobierno se habla mucho del voto de castigo ustedes lo recordarán por ejemplo en el año 2000 cuando tuvimos la primera alternancia en la presidencia bueno me parece que parte del proceso de naturalización de normalización de nuestra democracia significa precisamente eso y es inherente esa característica la de eventualmente premiar o castigar con los sufragios a las acciones de gobierno lo que hoy define a nuestro sistema democrático aquí pueden ver más o menos de nueva cuenta como el índice de alternancia se reproduce en los órganos en los congresos locales por un lado y en los ayuntamientos vamos como decía Raúl nuestro director a la elección más grande de nuestra historia solamente se va a renovar como ya anticipaba nuestro señor director las 500 diputaciones de la cámara baja federal sino además vamos a por primera vez a una elección en la que todos los estados todos sin excepción las 32 entidades tendrán al menos alguna elección local concurrente con las elecciones federales esto no había pasado nunca antes de ahora y vamos avanzando en un paulatino proceso habrá que hacer un balance y tal vez será interesante hacerlo después de estas elecciones sobre la pertinencia o no de este proceso de homologación de homogenización de los calendarios electorales pero el dato es que el próximo 6 de junio vamos a renovar también o se renovarán también 15 gubernaturas los congresos de 30 estados es decir de todos los de todas las entidades salvo los de Coahuila y de Quintana Roo para más de mil diputaciones locales que se renovarán y los ayuntamientos de otras 30 entidades todas salvo Durango e Hidalgo que acaba como ustedes recordarán de renovar sus congresos sus ayuntamientos estamos hablando de 1923 ayuntamientos lo que significa prácticamente la totalidad de los ayuntamientos electos como ustedes saben rondamos los 2500 municipios en el país pero más de 500 o alrededor de 500 pertenecen al así llamado sistema de usos y costumbres o de sistema normativos internos por lo que prácticamente todos los municipios que se eligen se van a renovar con el voto el próximo 6 de junio aquí pueden ver bueno está la gráfica la paso muy rápido qué tipo de elecciones se realizarán en cada entidad federativa y como varias entidades como Baja California Baja California Sur Campeche Colima Chihuahua etcétera van a tener cuatro elecciones concurrentes tres locales en algunos casos hasta cuatro locales con las elecciones de diputados federales con lo cual prácticamente tendremos una elección de dimensiones nunca antes vistas en nuestra vida democrática son las elecciones más grandes de nuestra historia además por otras dos razones la primera es porque el número de potenciales electores quienes integran la así llamada lista nominal crece de una manera muy importante estamos hablando de que más de 93 millones de mexicanas y mexicanos estaremos convocadas a las urnas el próximo 6 de junio lo que implica casi cuatro millones de ciudadanas y ciudadanos más que en las elecciones de 2018 decía ya que van a elecciones las 32 entidades al menos con algún tipo de renovación de cargos públicos vamos a instalar en consecuencia todo esto es en cascada un número de casillas inédito 163 mil centros de votación a lo largo y ancho del país que son prácticamente 7 mil más de los que instalamos hace tres años en el 2018 el número de funcionarias y funcionarios los llamados supervisores y capacitadores que hoy están haciendo el trabajo de campo que es el segundo más grande que realiza el estado mexicano el trabajo de campo más grande que se hace en México es el del censo de población que se realizó a cargo del INEGI el año pasado en 2020 bueno después de esa tarea el segundo trabajo de campo más grande es el que desempeñamos nosotros el que desplegamos nosotros estamos hablando de 39 mil funcionarios que hoy por hoy están visitando a más de 12.2 millones de ciudadanas y ciudadanos que fueron insaculados en sus domicilios para notificarlos para convencerlos de ser funcionarios de casilla y poder integrar así algunas de los cargos de los 1.469 cargos de funcionarias y funcionarios de casilla que derivarán de esos 12 millones más de 12 millones de personas que fueron son sorteadas estamos hablando de un trabajo que está por cierto lo anticipo realizándose bajo estrictas medidas sanitarias volveré a esto que ya Raúl mencionaba el consejo honorario médico que nos está auxiliando me parece que se constituye es una figura inédita prácticamente salvo nuestra propia UNAM nuestra universidad prácticamente no hay órganos del estado que estén asesorándose para este tipo de labores de expertos en materia de salud el INE sabe hacer elecciones no sabemos nuestros doctorados son doctorados en derecho no nos atreveríamos a recetar aspirinas ni siquiera pero bueno pues nos consultamos como debe ocurrir con quienes son los técnicos con quienes saben del manejo de la pandemia para evitar que las elecciones incidan en la evolución de la misma finalmente vamos a la elección más grande ya lo anticipaba pero aquí están las cifras más precisas por la cantidad de cargos que se van a renovar por el voto ciudadano estamos hablando de más de 24 mil perdón de 20 mil cargos de elección que son prácticamente 2 mil más de los que se renovaron en 2018 vamos pues a pesar de que la 18 fue una elección presidencial a una elección mucho más grande que la que organizamos el año hace 3 años hay algunos temas que me gustaría compartir con ustedes que hacen que hacen de esta elección una elección distinta la primera es el tema presupuestal como ustedes saben es el conocimiento público el presupuesto del instituto nacional electoral fue recortado o sufrió un recorte más grande respecto a lo solicitado a la cámara de diputados para un año de elecciones 870 millones de pesos que nunca había ocurrido un recorte de esta naturaleza en un año de elecciones federales que si bien implicaron la posposición cancelación de una serie de proyectos de actividades que se tenían planeadas desarrollar de desplegar este año también y esto quiero ser enfático no suponen una puesta en riesgo de las elecciones federales las elecciones del 6 de junio están garantizadas hoy estamos enfrentando también del conocimiento público algunos problemas presupuestales que los organismos públicos locales electorales están enfrentando en algunas entidades el caso más dramático en estos momentos es Nayarit en donde la falta de recursos al órgano electoral local está poniendo prácticamente en riesgo algunas actividades fundamentales que se tienen que desplegar que se tienen que sufragar que financiar para que la elección se desarrolle en tiempo y forma estamos muy atentos y tratando de construir una especie de ecosistema de respaldo y de generación de contextos de exigencias para que los gobiernos locales no pongan en entredicho la elección por un tema presupuestal vuelvo a insistir el presupuesto del INE para las elecciones está garantizado a pesar del recorte por un lado y de los gastos que tuvieron que incrementarse acá abajo al final de la última gráfica puede verse tenemos más de 350 millones de pesos que tenemos que destinar en esta ocasión para cumplir con las medidas y las previsiones sanitarias que la epidemia de COVID-19 nos ha planteado se dice fácil plantear que las y los funcionarios de casilla tendrán que tener cubrebocas caretas cubrebocas suficientes en número para poder hacer el recambio de los a lo largo de la jornada electoral se dice fácil decir que tenemos que generar insumos de sanitización para 163 mil casillas se dice fácil que tenemos que tener en cada casilla cubrebocas centenares de cubrebocas disponibles por si algún elector acude a la casilla sin cubrebocas y lo digo lo voy anticipando una de las decisiones que se van a tomar y que enfrentaremos que veremos en los propios centros de votación el domingo 6 de junio es que no se va a permitir el ingreso a las casillas a nadie que no porte el cubrebocas estamos convencidos de que los derechos políticos no pueden impedirse por lo tanto que no porte cubrebocas se le proveerá uno para que pueda ingresar a la casilla ejercer el derecho al voto pero no podrá y en breve tomaremos una decisión para que si hay alguna alguna protesta alguna inconformidad pueda ser impugnada ante el tribunal electoral en el consejo general para justamente establecer la obligatoriedad del uso de los cubrebocas centros de votación así que no importa si alguien es un no sé diputado y considera que los cubrebocas que generan una falsa sensación de seguridad como se nos dijo en el consejo en una sesión del consejo general bueno ese día hasta esa persona tendrá que ponerse cubrebocas si quiere ejercer el derecho al voto en fin todo esto se dice fácil pero multiplíquenlo por las dimensiones que he mencionado en la elección y estamos hablando de los costos de un pacto sanitario que bien vale la pena pagar porque lo que queremos es que las casillas el día de la elección sean espacios libres libres para sufragar políticamente sin condicionamientos y de manera autónoma pero también libres del bicho de COVID el segundo la segunda cosa que quisiera comentar con ustedes es sin embargo que luego de la jornada electoral del 6 de junio para el primero de agosto tendremos que organizar la primera consulta popular como ustedes recordarán el presidente de la república solicitó la realización de una consulta la suprema corte de justicia modificó la pregunta y avaló su constitucional su constitucionalidad las cámaras convocaron a la consulta pero no se previeron recursos para que el INE la llevara a cabo y aunque estamos hicimos un ejercicio de contención presupuestaria aprovechando muchos de los gastos que ya estamos realizando para las elecciones lo que es cierto es que hoy no tenemos ni un solo peso para que esa consulta popular la primera que tendrá que llevarse a cabo a cargo del INE tenga pueda sufragarse estamos justo ahora en pláticas con la Secretaría de Hacienda para ver si se puede generar alguna suficiencia presupuestal alguna ampliación aunque es un poco extraño porque no somos un órgano del gobierno como saben somos un órgano constitucional autónomo ampliaciones presupuestales para órganos autónomos desde la Secretaría de Hacienda no es lo más ortodoxo acudimos a la Suprema Corte de Justicia con una controversia constitucional que todavía no se ha resuelto para saber qué hacíamos finalmente quien realizó la pregunta fue la propia el propio pleno de la Suprema Corte de Justicia ahí tenemos un dilema pero lo que me importa por lo pronto subrayar un paso a la vez como suele decirse es que las elecciones no están en riesgo por el tema presupuestal habrá que ver de qué recursos se le dota al Instituto para la consulta para ver de qué tamaño es la calidad déjenme decirlo así de la propia consulta nosotros estamos estimando preliminarmente que se instalaran el primero de agosto 104 mil casillas que creemos que son dotadas de más boletas que una casilla electoral ordinaria pero esto implicaría un costo de 1.400 millones de pesos que hoy no dispone el Instituto un tercer punto que quisiera comentar con ustedes tiene que ver con los nuevos actores políticos como saben tendremos 10 partidos en las boletas federales 3 de ellos participan en una coalición otros 3 en otra coalición y 4 más los 4 partidos restantes participan de manera autónoma de manera sola por un lado Movimiento Ciudadano que decidió no conformar participar en alguna de las coaliciones y por el otro lado los 3 partidos que por disposición de ley no pueden ir coalizados en su primera acción finalmente quisiera comentar con ustedes bueno finalmente antes de pasar al tema COVID perdón pero como tema digamoslo así para compartir con ustedes tiene que ver con las condiciones de equidad en la competencia el INE tiene que garantizar esta es una obligación constitucional las condiciones de legalidad pero sobre todo de equidad en los procesos electorales y esto implica vigilar entre otras cosas que la propaganda sobre todo la propaganda gubernamental pero también la propaganda política se ajuste a lo que dispone el artículo 41 constitucional incluyendo el hecho por cierto de que la propaganda gubernamental tendrá que suspenderse a partir del día 4 de abril cuando comenzarán dentro de poco más de tres semanas cuando comenzarán las campañas federales y por otro lado el apego al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 constitucional este es un principio introducido desde el año 2007 a la constitución que ha regido durante cuatro procesos electorales federales que se ha aplicado de manera puntual en ellos que ha estado vigente durante tres gobiernos emanados de tres fuerzas políticas distintas y que ha llevado en su momento al IFE y luego al INE a determinar por ejemplo que el presidente Felipe Calderón violó en dos ocasiones la constitución o que el presidente Peña Nieto lo hizo en una ocasión y que bueno pues estamos atentos ojalá y no ocurra de nueva cuenta pero como saben hay una polémica abierta respecto a quien habla de censura cuando lo único que hace la autoridad electoral es simple y sencillamente vigilar la imparcialidad con la que deben conducirse los servidores públicos particularmente con los bienes y recursos que tienen bajo su resguardo así digamos los aparatos de comunicación de un gobierno federal o local o municipal que sea no pueden utilizarse para digamos así influir en un sentido o en otro en la contienda electoral además en diciembre aprobamos una serie de acuerdos de los que llamamos acuerdos de cancha pareja que aplicamos en su vez en 2018 y que tienen que ver con el uso con garantizar insisto ese uso imparcial de los recursos públicos particularmente de los programas sociales hemos solicitado hemos firmado un convenio con la Secretaría de Bienestar Federal le hemos solicitado que nos entregue la información de todos los programas sociales para garantizar que a partir de su supervisión que no se haga un uso político de los mismos lo mismo está ocurriendo en el plano estatal incluso uno de los acuerdos que aprobamos de cancha pareja establece justamente cuáles son las reglas que tienen que seguirse para la instrumentación de los programas sociales sin que éstas tengan un uso partidista por ejemplo que los programas sociales estén consolidados es decir que no sean de temporal que no se inventen programas sociales de cara a la elección que las reglas de operación estén publicadas a más tardar en diciembre hayan estado publicadas en diciembre pasado que los padrones de beneficiarios sean ciertos sean claros se le entreguen a la autoridad electoral entre otros elementos finalmente pues estamos en la lógica de aplicar hay una hay una intensidad como ya lo decía Raúl importante en el proceso electoral muchas de las decisiones que está tomando el INE medidas cautelares etcétera están siendo impugnadas y ojalá que tengamos una consistencia una congruencia en los criterios de la autoridad jurisdiccional electoral para inyectar certeza a los procesos electorales vuelvo a insistir no estamos aplicando ningún criterio que haya sido distinto a los que aplicamos en 2018 en 2015 y así hacia atrás termino con una reflexión derivada de la propia pandemia y del estado de nuestra democracia parto de esta premisa y del aforismo ciceroniano la democracia no está gozando su mejor momento no lo estaba antes de la pandemia mala tempora currunt decía cicerón y eso vale pues también para la democracia ya antes de la pandemia estábamos enfrentando un problema de desafección social ante la falta de resultados que los gobiernos democráticamente estaban dando los grandes problemas estructurales de nuestras sociedades no estar centrales porque son problemas globales como hemos visto en el seminario que ha mencionado Raúl nuestro director de procesos electorales en otros en otros lados del mundo problemas estructurales como la desigualdad gravísima que está caracterizando nuestras sociedades y a la nuestra en particular la pobreza que tenderá a incrementarse con la crisis económica que trajo consigo la crisis sanitaria el proceso de falta de credibilidad digamos ha sido de pérdida de credibilidad en algunas de las instituciones fundamentales de nuestra democracia como los partidos políticos y los parlamentos la presencia de las noticias falsas de las llamadas fake news de la desinformación con la gran capacidad de penetración que las mismas están teniendo gracias a la profusión de las redes sociales y la polarización política eran problemas que ya estaban allí esos eran problemas antes de la pandemia por si esto no fuera poco y no hay que olvidarnos que siguen estando y ponen en riesgo por supuesto todos los procesos democráticos en el mundo y en México en particular y por si eso fuera poco ya nos apareció la pandemia de COVID-19 la pandemia está teniendo desde mi punto de vista cuatro tipos de efectos en las en los procesos electorales y en los procesos democráticos el primero es un efecto estrictamente sanitario porque hacer elecciones significa hacer prácticamente aquellas actividades que son desaconsejadas por los expertos de salud organizar una elección significa con gran concentración de personas contacto físico el que por ejemplo el día de la jornada electoral gran cantidad de personas confluyen en los mismos sitios y esto nos está presentando una gran cantidad de desafíos ya decía estamos tomando una serie de medidas sanitarias a lo largo de estos meses el INE ha emitido más de 20 protocolos sanitarios para regir cada una de sus actividades el trabajo de campo el día de la jornada electoral en breve estaremos emitiendo unas recomendaciones para que los actos de campaña que realizan los partidos que esa es la otra gran dimensión el proselitismo político implica actos en donde hay concentraciones de gentes etcétera puedan realizarse con estrictas medidas sanitarias ya lo decía Raúl en el INE estos protocolos no lo estamos tomando autónomamente es decir no lo estamos tomando sin ver lo que ocurre alrededor estamos tomando las mejores prácticas a nivel internacional tenemos una colaboración cercana y permanente con distintas instancias multilaterales como la OEA UNIOR y la Unión Interamericana de Organismos Electorales IDEA Internacional entre muchos organismos que han emitido una serie de recomendaciones de protocolos de compilaciones de buenas prácticas en las elecciones que se han realizado ya en tiempos de pandemia de COVID-19 y los hemos traducido a protocolos que están rigiendo como decía todas nuestras actividades además estos han sido revisados adecuados por un grupo de expertos en salud pública un grupo de médicos de primerísimo nivel entre ellos el director del Instituto Nacional de Nutrición que por cierto acaba de ser reconocido como una de las mejores instituciones hospitalarias centros hospitalarios del mundo por el director de nuestra facultad de medicina con quien tenemos un convenio para promover como parte de la cultura cívica también la cultura de cuidado higiene frente al COVID-19 la directora del Instituto de Biomédicas de nuestra universidad también una de las directivas del Instituto de Salud Pública así como un ex subsecretario de salud que fue por cierto el responsable de la conducción de la dirección general de epidemiología en 2009 cuando enfrentamos la epidemia de AH1N1 en fin hay que lo que nos gusta decir es que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para que las elecciones y la democracia por ende no acaben siendo una víctima más del COVID-19 una dimensión adicional es la dimensión económica no digo nada que no sepamos todas y todos la crisis sanitaria trajo consigo una crisis económica sabemos ya por cifras de Coneval que el año pasado 9.8 millones de personas se sumaron a las filas de pobreza por lo tanto si atendemos a los datos del censo hoy más de la mitad de la población está por debajo de los umbrales de pobreza carecen de alguna de la satisfacción de alguna de las necesidades básicas en fin esto inevitablemente genera un contexto complicado para las elecciones pero también para la propia pobreza porque incrementa la insatisfacción social que está allí que está atente y que sin duda debe preocuparnos parecería como decía el informe por la democracia en América Latina que realizó que coordinó Dante Caputo en 2004 que seguimos jugando con ese juego perverso de averiguar cuánta pobreza y desigualdad ha ocurrido en nuestras democracias en tercer lugar tenemos una dimensión política la gestión de la pandemia suele inevitablemente implicar medidas excepcionales y cuando estas medidas excepcionales que eventualmente implican alguna restricción a los derechos no van acompañadas de los debidos mecanismos de control del poder pues vemos como en algunas democracias la pandemia ha provocado el debilitamiento de los aparatos electorales del funcionamiento de sus democracias como ha ocurrido en Turquía en Hungría o en Polonia además la pandemia está corriendo el riesgo de exacerbar la polarización política hoy lamentablemente ojalá y no esto no se exacerbe estamos viendo como los temas de la pandemia y no me hablo la política no hablo de la política para enfrentar la pandemia que es sano y pertinente se discuta públicamente más en un contexto electoral así pasó en los Estados Unidos me refiero más bien a la politización de las soluciones de la propia pandemia tales como la vacunación o la realización de pruebas que ojalá y no se conviertan en un elemento que enrarezca todavía más el contexto complejo natural de las elecciones déjenme decirles esto es natural que en una elección exista una polarización política de hecho me atrevo a decir que las campañas son el espacio institucional para que la confrontación se despliegue las diferencias se subrayen pero cuando esto ocurre con un dejo es decir con este con este germen con este componente adicional de intolerancia que estamos viendo entonces si la democracia puede verse erosionada porque entonces el adversario no se ve como un legítimo contendiente sino como un enemigo al que hay que no solamente derrotar sino eventualmente erradicar ese es un tema que a mí me preocupa muchísimo estamos viendo una exacerbación de la polarización en el discurso político que puede los problemas no menores ya vimos y lo analizamos Raúl no me dejarás mentir en algunos de los seminarios que realizamos conjuntamente como esa polarización llevada al extremo pues puso en riesgo como tú bien decías la viabilidad y la fortaleza institucional que aguantó al final pero bueno episodios como la toma del Capitolio son realmente preocupantes y son el producto de esa exacerbación de la polarización política termino además está una dimensión social todos estos problemas de insatisfacción incrementan las inconformidades y si ya antes de la pandemia habíamos visto como el legítimo derecho a la protesta el legítimo derecho democrático a la protesta en algunos casos había desbordado los causas institucionales y había propiciado incluso reacciones de uso de la fuerza desproporcionada pues evidentemente los estados democráticos de derecho por la conjunción de todos estos factores la insatisfacción que producen pues evidentemente pone a las democracias por decirlo a lo menos en tensión con esto termino con una invitación creo que la democracia así arranqué la democracia es una construcción colectiva no hay no es el resultado de la voluntad de un solo hombre de un solo partido de una sola ideología ha sido una apuesta de generaciones de mexicanas y mexicanos de muy distintas orientaciones políticas que tuvieron un objetivo común construir un conjunto de reglas y procedimientos para que la disputa por el poder pudiera realizarse de manera libre pero sobre todo de manera pacífica de manera pactada pactada por lo menos en torno a las reglas creo en ese sentido que frente a todos estos desafíos la defensa de la democracia también tiene que ser asumida más en un espacio académico privilegiado como el de nuestra facultad como una defensa colectiva que también nos implica responsabilidades a todos y todos nosotros muchísimas gracias querido director y estoy atento al diálogo con mi comunidad muchas gracias muchas gracias lorenzo la verdad es que cuando escucha uno esas cifras pues no dan muchas ganas de estar en tus zapatos ¿no? un padrón electoral de más de 93 millones una cantidad de más de 12 millones de ciudadanos insaculados y todo un trabajo brutal para hacer caminar este enorme proceso electoral que nos avecina creo que antes de dejar que algunos de los miembros de los colegios hagan alguna pregunta que me han solicitado decir que pláticas como estas y el trabajo que requiere el acompañamiento del instituto nacional electoral de la academia de su facultad entiendo que lo hará toda la academia porque es un compromiso el que la transición y las elecciones y los procesos electorales se desarrollen en normalidad porque digamos es un signo de la democracia a la que todos hemos batallado mucho por alcanzar y que queremos mantener y que queremos que se perfeccione pues creo que habrá que imperar la voluntad democrática así como con todo y los problemas que hubo en Estados Unidos por las deficiencias en este sistema caduco donde todavía hay voto indirecto donde los estados hacen sus propias leyes para hacer más difícil que voten las minorías en donde en algunos estados se permitía con más libertad el voto por correo y en otros no en donde hubo disminuciones importantes financieras para que el correo no tuviera dinero no pudiera mover los votos todo ello finalmente la voluntad democrática de Estados Unidos aún a pesar del episodio la toma del Capitolio que parecía parte de una película de Hollywood pues imperó y sacó adelante Estados Unidos y hoy Estados Unidos pues acabamos de ver que acaba de autorizar el Congreso una cantidad increíble de millones de pesos para poder restablecer y poder echar a andar nuevamente la economía norteamericana es decir todavía no se cumplen 100 días y ya van casi 100 millones de norteamericanos vacunados y el Congreso ya está procesando quiere decir que la voluntad democrática ciudadana se demostró institucionalmente yo no y en Bolivia que fue el otro país que ya votaron después de 14 años de una presidencia fuerte de un milagro económico y luego pues de un intento de reelección violentando las normas constitucionales una salida forzada nosotros fuimos como país testigos de la salida de Evo pues hasta un avión creo que le prestamos para poder venir para acá y luego salió y con todo lo que parecía después de represión a las manifestaciones en menos de un año la elección funcionó con esta voluntad democrática los ciudadanos de Bolivia fueron masivamente a las elecciones y hoy Bolivia está trabajando en condiciones de estabilidad así que creo que eso es a lo que tenemos que aspirar que la polarización que hay natural entre los partidos y a veces artificial en donde se instigan las divisiones entre los mexicanos no solamente por sus condiciones ideológicas sino a veces simplemente los buenos contra los malos pues no no deberán de generar mayores efectos más que calentar los ánimos pero finalmente tenemos que ayudar a que el árbitro de la contienda haga su trabajo a que lo dejen hacer su trabajo y que una vez que haga su trabajo pues las condiciones democráticas sigan adelante y que el Congreso se instale y que los 15 gobernadores estén en su lugar en el momento que terminan y que se den todos estos cambios así que creo que ha sido verdaderamente impactante las cifras el reto que se tiene y la verdad es que es un gusto que podamos escuchar de voz del consejero presidente estos datos Norca López Amarripa quería hacer una pregunta tu micrófono así es señor director muchas gracias y bueno antes que todo dar a Lorenzo excelente exposición donde nos dan muchas cifras muchas luces muy importantes en todo este proceso que para mi gusto se torna como bien lo digo lo dijo dentro de la presentación todo un desafío electoral también felicitaros por el trabajo que ha venido haciendo en el instituto nacional electoral y bueno teniendo al máximo representante yo sí quiero hacer una pregunta que me bueno que tengo ahí ciertas ciertos y es sobre que bueno pues vamos a tener ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que van a poder participar en este en este proceso por gobernadores por diputado por una diputación migrante también por una bueno diputación de representación proporcional en Jalisco la la diputación migrante pues es en la ciudad de México y a mí me ha surgido la pregunta Lorenzo de por qué solamente en estas entidades federativas van a poder participar y la segunda para no abusar tampoco de del tiempo que me está concediendo el señor director es si dentro de los 93 millones de participantes está también dentro de esos 93 el número de participantes en el extranjero esa es mi pregunta muchas gracias Lorenzo ¿Quieres que hagamos un bloque de preguntas y luego contestas? Alfonso Muñoz de Cote Gracias señor director buenas tardes Lorenzo mucho gusto y primero felicidades por este trabajo que has desarrollado como uno de los profesores más ilustres de la facultad de derecho y todo tu equipo y todos los demás consejeras y consejeros en el INE ese programa de credencialización no han parado en todo este año a cinco días estamos de que nos mandaron la casa a todos la próxima semana se cumple ya un año de este COVID de de estar en su casa y ustedes no ustedes han estado trabajando en la credencialización yo también traigo la duda de ese voto del mexicano en el extranjero por supuesto que en los Estados Unidos de Norteamérica sirvió ese voto de correo como dice el señor director pues para para poner esos números tan pues no sé si parejos pero cuatro cinco siete millones de personas fueron la diferencia para que ganara Biden y pues el proceso que el INE ha realizado para este voto del mexicano en el extranjero se espera cuantioso se espera se han registrado muchas cantidad de personas para poder hacer el voto y sabemos que pues no es poco número estamos hablando de veintisiete millones de connacionales que los que están en edad de votar pues es la mitad ¿no? Entonces si eso puede influir en gran medida y toda la participación que el PNUD la OEA las organizaciones internacionales eh han realizado con el trabajo del INE pues aplaudirlo eh hay mucha vigilancia y creo que esto es una muestra este año veinte veintiuno que pues acabando en junio eh tendrás la consulta popular y pues ahí harás tus malabares para tener los dineros y poderla realizar como como sabes hacer las cosas te felicito mucho y gracias a todos y les deseo un muchas mucha suerte este semestre que ya estamos galopando espero que no tengamos que ayudarle a hacer la cooperancia para los recursos y que mejor le ayudamos para presionar Hacienda doctora Margarita Palomino si muchas gracias señor director por permitirme externar una interrogante que tengo felicidades por supuesto a nuestro ponente muy claras sus referencias pero yo quisiera preguntarle doctor Córdoba si bien es cierto que ha señalado que la falta de recursos para la elección a nivel local no será un problema porque ya se ha diseñado todo un ecosistema de respaldo lo cual me parece muy interesante y además una solución alternativa que frena precisamente la posibilidad de riesgo también se ha pensado en la seguridad sanitaria que bueno porque esto es algo importante por todas las personas los ciudadanos que van a participar en las mesas pero a mí me preocupa dentro de estas variables para la elección de 25 mil cargos factores que ya ha señalado inclusive la insatisfacción la inconformidad la polida el que se ha polarizado la sociedad bajo este esquema se tiene ya pensado por parte del INE algún mecanismo de seguridad para que no podamos ver en nuestras casillas o en nuestras calles fenómenos como los que recientemente vimos en Estados Unidos muchas gracias una última pregunta para dejarlo contestar Miguel Ángel Beltrán Gracias director Hola Lorenzo ¿Cómo estás? Qué gusto verte como decimos los futboleros aguante Lorenzo ¿Qué le dice el presidente del INE a los alumnos de la facultad de Derecho a través de los profesores alumnos que quizá van a votar por primera vez en su vida y que durante un año los hemos tenido en casa no salgas no vayas a la escuela y de repente sale un domingo a formarte a la multitud a votar ¿Qué mensaje les podemos dar? Es mi pregunta muchas gracias gracias director ¿Quieres contestar Lorenzo para que no se te van a dar las preguntas y luego si quieres hacernos otra ronda? Con muchísimo gusto porque veo también manos de otros colegas levantado Raúl encantado bueno primero que nada mil gracias por las por las por las preguntas Norca junto las dos las que hacían Norca primero y Poncho con a propósito de lo del voto de los mexicanos en el extranjero la respuesta Norca es que cuando bueno los mexicanos residentes en el extranjero necesitan para poder participar de una de una base legal de una autorización y no todas las entidades federativas han reconocido este derecho que en el plano federal como saben ocurre cada seis años para las elecciones tanto del senado como de la presidencia de la república solamente de los treinta estados de los treinta y dos estados perdón que van a elecciones solamente en once como bien señalas se reconoce esta posibilidad de hecho ni siquiera los quince estados con gobernaturas tienen esta esta posibilidad son solamente nueve y las otras dos entidades como bien señalabas Norcas o Jalisco y Ciudad de México con distintas modalidades pero para la elección de un de un diputado migrante en fin yo creo que a ver teniendo una realidad como la que tenemos es decir de una presencia ya lo decía Alfonso las cifras ciertas de cuántos mexicanos están fuera no las tenemos no las tienen ni siquiera son aproximaciones digamos la única cifra cierta que tenemos nosotros porque nos ha tocado a nosotros levantarlo es la cantidad de mexicanos que han solicitado su credencial para votar desde el extranjero y estamos hablando frente a lo que se sabe es la dimensión de la migración de un número la verdad lo debo decir muy pequeño en fin tenemos si se compara con otros países son muchísimos evidentemente pero está hemos recibido alrededor de un millón doscientas cincuenta mil solicitudes de credenciales a través de la red consular y hemos entregado alrededor de un millón cincuenta mil de estas solamente la mitad se han activado porque las tarjetas que van al extranjero van como las credenciales van como tarjeta bancaria tienes que comunicarte para activarla para evitar que pudiera haber algún tipo de suplantación de identidad y de ellos de estas tarjetas privadas que es poco más de medio millón son pocos los que se han inscrito las cifras al corte del día de hoy todavía estamos en la consolidación pero al corte del día de hoy son que en estos once estados se han inscrito para votar desde el extranjero treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho son muy pocos así que a la pregunta de Poncho de si esto iba a definir las elecciones si no se trata de elecciones muy cerradas y recordemos que la donde suele haber mucha facilidad para que las elecciones se cierren es en el plano municipal pero ahí no hay voto desde el extranjero son solamente como decía nueve para gubernaturas y dos para diputaciones pues la verdad pueden hacer la diferencia si llegáramos a tener una votación cerrada un dato interesante sin embargo por primera vez en estos entre estados norca estamos aprobando que la votación desde el extranjero puede ser no solo postal como había venido ocurriendo sino también por primera vez a través de internet y una buena dato en este sentido es que el sesenta y siete por ciento de estas treinta y seis treinta y tres mil seiscientas y pico solicitudes han solicitado su voto por internet estamos bueno esta es una de las múltiples tareas de colaboración con la universidad este sistema ha sido auditado por la UNAM por EGTIC ¿no? ha sido avalado este sistema que en el sentido que cumple con todos los mecanismos de seguridad bueno la UNAM tiene también una larga tradición de voto por internet por cierto ¿no? para las elecciones de consejos técnicos internos etcétera entonces esa es una gran novedad y estamos convencidos de que esto puede ser muy atractivo sobre todo en las elecciones de dos mil veinticuatro en donde pues podrá votar para la presidencia de la república y para el senado yo creo Norca y de aquí la invitación y la provocación a mi comunidad porque yo creo que valdría la pena que empezáramos a discutir de manera consistente y periódica permanente respecto a la representación de los propios migrantes la representación política no solamente el ejercicio de los derechos políticos fíjense que hay una sentencia del tribunal que tiene una gran virtud pero tiene un problema la gran virtud es que abrió la puerta por primera vez a la representación de migrantes para la cámara de diputados federal nos ha obligado la cámara bueno obligado perdón la cámara el tribunal electoral a que los partidos políticos presenten en los primeros diez lugares de cada una de las cinco listas de representación proporcional a un migrante es un buen punto lo malo es que ocurrió hace apenas una semana cuando estábamos ya con los partidos prácticamente habiendo definido sus candidaturas y la otra cosa que fue una paradoja que se señaló en el consejo general cuando se tomó que aprobó el acuerdo correspondiente en acatamiento de esta sentencia estamos hablando de personas que tienen en el caso de las diputaciones federales el derecho a ser votado pero no el derecho a votar porque los migrantes no pueden participar en las elecciones de diputados lo cual abre una extraña paradoja segunda paradoja vamos a tener migrantes o personas así lo quisimos hacer para facilitar la postulación de parte de los partidos que hayan tenido una vinculación franca clara directa demostrable con las causas de la migración o con las comunidades migrantes pero los vamos a votar los mexicanos que estamos en México no los van a votar los mexicanos que están fuera de las fronteras entonces ¿qué quiero decir con esto? es más una invitación en este espacio la verdad lo digo de confort y de ropa académico para mí porque creo que es importante que discutamos desde nuestra facultad que es un centro importantísimo del pensamiento jurídico del país este tema porque si no nos va a llegar por la vía de acciones afirmativas y yo creo que es interesante avanzar en ese sentido bueno el tema de la consulta escuchaba Poncho y se me olvidó decirles una cosa el primero de agosto tenemos que hacer la consulta popular y no hay dinero pero además es probable que en marzo del 2022 por primera vez tengamos la primera revocación de mandato de nuestra historia y para hacer una revocación de mandato tan distante de un ejercicio de naturaleza tan distante de la jornada electoral de este año pues es prácticamente hacer un proceso electoral desde cero y ahí sí por las implicaciones jurídicas que puede tener tiene que ser un proceso bueno también lo tiene que ser la consulta pero absolutamente impecable porque seguramente va a ser contestado sean cuáles sean los resultados y para organizar algo como eso el INE tendría que comenzar los trabajos de la revocación de mandato digo esto nada más Raúl para alimentar el optimismo ¿no? este y este incrementar las dosis de compasión y de acompañamiento ¿no? de la de la comunidad y no tanto de envidias respecto a la tarea que uno tiene que desarrollar en el propio INE pero tendríamos que comenzar ojo dato importante para una comunidad jurídica sin que tengamos ley secundaria porque no se ha expedido a más tardar en septiembre los trabajos de los ejercicios de la naturaleza pero bueno lo dejo ahí el tema de seguridad que preguntaba Margarita a ver es un tema muy delicado muy preocupante creo que es importante señalar algo Margarita nosotros tenemos que operar las elecciones en contextos que no necesariamente son los mejores en términos de seguridad lo digo así lamentablemente el tema de la inseguridad en las elecciones no es nuevo creo que habría que decirlo al revés de las elecciones en contextos de inseguridad porque las elecciones no son las que provocan la inseguridad sino es al revés o sea la inseguridad está allí y nosotros tenemos que operar en la inseguridad afortunadamente en más de 10 años 12 años de estar operando en este contexto las elecciones no se han puesto en entredicho han podido llevarse a cabo en ningún lado ha habido tal vez casos realmente muy contados e identificables ha habido un impedimento por la inseguridad para hacer elecciones eso no significa que sea sencillo hacer elecciones nuestra gente tiene que seguir protocolos que son muy variados no es lo mismo en Catepec en donde por ejemplo nuestros capacitadores no van uniformados porque el que vayan uniformados dado que es un llamar la atención que se trata de personas que tienen dos celulares el propio y el institucional con el que se está capturando toda la información y realizan entonces hay otros ahí recomendamos que no usen que se identifiquen por supuesto porque no usen en los uniformes otros lados es vital que usen los uniformes entonces es una cosa muy complicada ¿qué quiero decirte con esto Margarita? para entender tu pregunta porque tú preguntabas el día de la elección o al cabo de la elección para que no nos pase lo de Estados Unidos bueno yo creo que la clave de nuestro trabajo ha sido la cercanía con la que hemos trabajado en la interlocución muy estrecha con los distintos organismos responsables de la seguridad tanto a nivel federal como local a mí me gusta decir esto somos un organismo considerado autónomo y somos bien celosos de nuestra autonomía la ejercemos todos los días y la defendemos todos los días pero no somos un órgano autárquico somos un órgano del Estado mexicano y sabemos que en temas transversales como el de la seguridad pues tenemos inseguridad pues tenemos que colaborar con las instancias responsables de lo mismo igual que ahora por cierto con las instancias sanitarias para la pandemia entonces afortunadamente la ley dispone una serie de regulaciones de previsiones para todas las fuerzas de seguridad que en los momentos digamos así de la propia elección y los momentos críticos posteriores prácticamente tienen que ponerse a la disposición de los órganos electorales acuérdense que hasta los funcionarios de casilla los presidentes pueden tienen facultades legales para llamar a la fuerza pública si tienen algún problema entonces habrá que estar muy atentos con una comunicación muy estrecha precisamente para que pues digamos así como lo decía Raúl los ánimos ¿no? se desplieguen las pasiones corran pero siempre dentro de los límites legales ¿no? para que ello para que ello suceda y finalmente Miguel Ángel ¿qué le digo? y te agradezco la pregunta creo que es una gran pregunta porque ahora me di cuenta señor director no pudo estar en la mañana de la inauguración digamos cuando nos diste la bienvenida al arrancar este semestre pero estoy dando clases de teoría de la constitución en segundo semestre son chicos que no han votado nuestros alumnos que no han votado nunca que van a votar por primera vez y además por cierto son chicos que no conocen la facultad todavía entonces por lo que decías Miguel Ángel entonces a ver yo creo que hay que convencerlos de esto en las semanas que vienen vamos a ser muy enfáticos en las condiciones de seguridad que estamos tomando insisto en un dato en las elecciones de Coahuila y Hidalgo que hicimos el año pasado las hicimos en plena pandemia de hecho tuvimos que posponerlas hubo una discusión jurídicamente complicada sobre si podíamos o no posponer elecciones pero el dato es que si uno observa las curvas de evolución de la pandemia no se modificaron por las elecciones es decir las elecciones no incidieron en la pandemia ¿cómo lo logramos? siguiendo estos estrictos protocolos decía Raúl que en Bolivia se hizo una elección importante grande con una gran participación sin que la pandemia se viera alterada por esto entonces yo creo que lo que hay que transmitir Miguel Ángel es que se están tomando todas las medidas con mucha responsabilidad no son ocurrencias del INE estos protocolos vuelvo a insistir no le hagan caso al presidente del INE sobre si usar o no la mascarilla el cubrebocas hagámosle caso a los que saben y si los que saben nos dicen que se tienen que seguir esos protocolos los vamos a seguir puntualmente yo creo que es la mejor invitación y hablando de la participación ciudadana y perdonen que me extienda Raúl pero ya termino hay una buena noticia el día de hoy permítame compartirles queridos colegas las cifras de cómo vamos avanzando en la capacitación porque estamos visitando estos 12.3 millones de personas que fueron insaculadas y para que ello ocurra la ley nos fija un periodo que va del 12 de febrero hasta el 31 de marzo estamos poquito más de la mitad acabamos de pasar la mitad de este periodo bueno necesitamos un millón cuatrocientas sesenta y tantas mil ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de casillo al día de hoy tenemos ya a nivel nacional varía entidad por entidad a dos millones ciento cincuenta y siete mil mexicanas y mexicanos que han aceptado ser funcionarios de casilla y que son aptos es decir que cumplieron los requisitos legales eso quiere decir que al día de hoy tenemos ya y falta todavía veinte días por este trabajo de campo para terminar esta primera etapa del trabajo de campo tenemos ya más de setecientas mil ciudadanas y ciudadanos más de los que vamos a necesitar de la elección creo que estas son grandes noticias no solamente porque demuestran que la elección va y va bien sino además que la gente a pesar de la pandemia déjenme decirlo coloquialmente y ofrezco una disculpa está jalando con el INE se está apropiando de su elección y creo que esto Alfonso puede ser una sé que te refieres a la participación del extranjero pero vale para la participación en México puede anticipar ojalá y así sea es una participación masiva en las zonas y para esto para propiciarlo hay que transmitir Miguel vuelvo a la pregunta tuya que las medidas sanitarias de seguridad sanitaria se están tomando y que podemos ir a votar tranquilos de que la democracia no va a ser una víctima más del COVID-19 pero que los demócratas que vayamos a votar tampoco gran dato has dado y esa es la voluntad democrática ciudadana a la que me refería que buena ese dato de que ya tenemos a los funcionarios de casilla incluso en demasía creo que es algo que no se ha dicho y que creo que habría que decir porque finalmente es la demostración de esta voluntad democrática que nos referíamos y creo que la pregunta que hizo Miguel Ángel Beltrán es importante jóvenes todos los que tenemos grupos en los primeros semestres hay que hacer una verdadera labor de orientación y de y de culturización para que vayan a votar para que se metan en el proceso para que investiguen las plataformas de los partidos para que investiguen a los candidatos para explicarles cuántas boletas van a tener porque es espantoso el número de boletas a los que se van a enfrentar en las en las en las 15 entidades donde hay gobernadores este y aquí en la ciudad de México donde hay renovación de congreso local y de y de alcaldías en fin que de alguna manera hagamos nuestro trabajo este tengo cuatro solicitudes este este me ha solicitado Gerardo Moreno López Chavarría Miguel Ángel Garita y y este Moreno Collado si quieren en ese orden hacemos otra ronda y después si ya no hay más preguntas pues les pedimos a nuestro invitado para que podamos seguir trabajando este Gerardo seré muy breve muchísimas gracias señor consejero presidente lo felicito por la intervención lo felicito por la forma en que se está desempeñando teniendo que soportar las ocurrencias del Neandertal de Palacio Nacional parafraseando a Biden quisiera hacerle dos comentarios dos preguntas muy concretas me decía usted que van a votar aproximadamente del extranjero treinta y tres mil personas no siente usted o no se puede pensar que es demasiado el gasto que se hace tanto en lo económico como en el trabajo de horas hombre para tener que recabar nada más el voto de treinta y tres mil personas que de alguna manera no van a definir ninguna votación y otra pregunta señor consejero presidente la ausencia de la ley reglamentaria para esta otra ocurrencia de la revocación de mandato no podría impedir o no sería factible que al no tener ley reglamentaria se suspendiera esa revocación de mandato lo felicito y estoy seguro que su padre que fue un distinguido y brillante luchador social está muy orgulloso de usted muchas gracias doctor lópez chavardía muchas gracias señor director pues en realidad titánica la labor a desarrollar por el señor presidente del instituto nacional electoral seré también muy breve y tiene que ver con las peculiares circunstancias en que se están desarrollando los comicios no es de extrañar ese asedio a los órganos constitucionales autónomos en este llamado presidencialismo carismático en terminología de Max Weber en donde pues el propio INE se ve envuelto en esta en estos ataques en esta encrucijada cuando se declara públicamente pues que por un el titular del ejecutivo federal señala abiertamente que él se va a convertir en el guardián de el desarrollo del proceso electoral no entonces este lleva al extremo casi de de que acciones a tomar por por el presidente del INE o en el INE a manera de blindaje electoral pues de este asedio a los órganos constitucionales autónomos paradójicamente por un poder institucional y por el otro lado concluyo con esta segunda pregunta ¿cómo garantizar este como institución rectora del proceso electoral que actúa con autonomía con independencia pues garantizar la tranquilidad en las elecciones cuando vemos que en estas etapas de precandidaturas y de candidaturas han habido un elevado número de asesinatos como que la presencia también de la delincuencia organizada está haciendo ahí de las suyas el INE al respecto cómo podría actuar para solucionar este escenario realmente complicado cuando vemos las notas rojas y lo mismo sucede en los estados del norte del Bajío o de la costa sería todo señor director gracias gracias José Luis doctor Garita prende tu micrófono Miguel muchas gracias señor director yo me uno a la felicitación de todos estimado Lorenzo y me uno también a la felicitación a felicitar a nuestro director Raúl Contreras por haber propiciado esta reunión muy importante para todos nosotros que seguramente va a tener efectos multiplicadores como ya se mencionó aquí no únicamente para nuestros alumnos sino también para el entorno una reunión muy constructiva yo estimado Lorenzo quiero consultarte en principio el desgaste que sufren los órganos electorales en estos momentos en donde deseamos que pues todo sea armonía pero todos sabemos que es una contienda política llena de emociones de los ciudadanos de los partidos políticos y entonces pues cada partido político con sus intereses y de acuerdo a sus estrategias pues tratan de desgastar al árbitro y obviamente a quienes participa también dentro de este arbitraje en el ámbito jurisdiccional cómo evitar ese tipo de desgastes que descalifican a los órganos electorales en este caso al instituto que tú dignamente presides por un lado y por otro lado me me llama la atención este me hace reflexionar Lorenzo esas estrategias que en un momento dado se lleven a cabo con motivo de la pandemia que estamos viviendo y que en un momento dado tiendan a manipular el voto como ya lo hemos visto en alguna otra elección no aquí sino de otro país que cómo podemos o cómo puede actuar la autoridad electoral pues para que el gobierno en principio con su partido pues establezca las estrategias de cumplimiento de las medidas sanitarias de la vacunación y no a la mitad de propiamente de esta organización de las elecciones estemos más que pensando en ir a votar estemos pensando en vacunarnos porque realmente tenemos temor de infectarnos en un momento dado entonces este este efecto de la manipulación de la vacuna me preocupa mucho este Lorenzo ojalá y y nos puedas hacer algún comentario a fin de que pues no suceda esto que lo hemos ya observado en algunos otros lugares muchas gracias y felicidad nuevamente señor director y estimado Lorenzo gracias Miguel Ángel estás uniendo el tono de las preguntas hombre no pongan en tantos bretes al señor presidente Jorge Moreno Collado muy buenas tardes felicidades Lorenzo por esa enjundia por ese entusiasmo por esa capacidad de remontar adversidades que siempre hacen probar a la democracia y por supuesto la democracia debe de ser suficientemente fuerte para vencer todas las adversidades que se presenten como las que ha relatado si no fuera así la democracia no tendría destino no tendría solución señor director muy buenas tardes compañeros muy buenas tardes cerebro que estemos aquí en esta reunión Lorenzo yo tengo dos preguntas muy específicas que espero que no sean complicadas de contestar no porque sean toritos de ninguna manera ni jurídicos ni de otra naturaleza sino que tienen una connotación importante de la vida institucional de los organismos electorales me interesaría conocer o saber cómo 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 va la relación del INE con el tribunal en este proceso particularmente creo que a todos los ciudadanos les llama la atención el vínculo entre la parte conducente político administrativa del INE y la parte jurisdiccional o judicial de protección de los derechos ciudadanos en el en el tribunal y más o menos en la misma línea la vinculación con los organismos electorales de los estados en este en estos procesos electorales y que tienen que ver con la transformación del IFE a INE es decir ya no solamente atiende las elecciones federales sino también de alguna manera las elecciones estatales locales y por ello mismo cuál cómo está esta relación esta vinculación y coordinación con estos organismos que nacieron y que se vincularon mejor dicho con el INE de una manera constitucional a partir de mil noves de dos mil catorce por esta razón agradezco de antemano tus comentarios y los saludo a todos con mucho afecto gracias Jorge este Fabián Mondragón querías preguntar de una vez para que para que ya cerremos la ronda de preguntas prende tu micrófono ante todo mi querido Lorenzo tú lo sabes mi admiración respeto y cariño siempre para ti y en un segundo lugar dar un reconocimiento a tu trabajo arduo y retomaré las palabras de don Jorge Moreno Collado remontar adversidades vaya que las has sufrido y ha salido adelante quizás la única estructura que desearía que supiera la gente que siendo un órgano constitucional autónomo tengan la tranquilidad que verdaderamente van a funcionar bajo esa estructura y así poder dar una democracia limpia y de tranquilidad eso es todo muchas gracias un placer en saludar los micrófonos son tuyos Lorenzo doctor Córdoba gracias Raúl perdóname tú eres el que mandas y nada más faltaba creo que estaba quieres que Armando había levantado la mano y creo que Antonio también no sé si quieras que nos involucremos una vez ¿Quién digo yo? ¿Toy yo sí? Sí doctor a ver rápido gracias señor director y un saludo señor consejero presidente y en la línea de lo que ya ha comentado el doctor Moreno Collado y que es muy interesante esta relación que hay y que yo dudaría en algún momento que es de coordinación entre el INE y los OPLES y más bien yo veo algún tipo de subordinación y que no alcanzo todavía a vislumbrar si en ello se ponen entre dicho la soberanía y la libertad de las entidades federativas la pregunta es muy específica y es en el sentido de si para la facultad de delegación y de atracción que tiene el INE de los procesos electorales locales esto es municipales y estatales ya el consejo general ha delineado algunos criterios para decidir cuándo atraer y cuándo delegar estas facultades esa es básicamente la pregunta y otra vez muchas gracias señor consejero presidente por estar en su facultad y muy bienvenido gracias doctor ¿alguien más? Armando Granados estaba creo que levantó la mano manifiesta las sesiones espiritistas porque no te veo aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy estimado Lorenzo ya perdí la cuenta de cuántos años hemos sido amigos yo con mucha admiración y respeto te digo los que hemos participado en organismos electorales a mí me tocó participar en más de uno como tú lo sabes y como hemos sido compañeros en esto yo únicamente te quiero felicitar por la defensa que has hecho de un organismo autónomo con dignidad con respeto con sustento eso es todo lo que quería yo mencionar te felicito por eso porque eres parte de nuestra comunidad y como parte de nuestra comunidad has sido un digno representante de nosotros en la defensa de ese organismo muchas gracias muy bien ahora sí doctor muchas gracias y gracias de veras por muestras de afecto y solidaridad es mi comunidad lo digo siempre lo digo con mucho orgullo y bueno eso implica una enorme responsabilidad retomando esto último que decía Armando y bueno Jorge en fin Fabián este es una enorme responsabilidad porque uno no solamente tiene que cumplir con digamos el encargo con las expectativas que se generan sino también con el dejar bien en alto el nombre de una comunidad como esta y de nuestra facultad de la universidad en general de veras es un privilegio se los digo así estar aquí y recibir estas poder tener interlocución con ustedes con preguntas complejas como debe de ser no con descendientes pero sobre todo con ese respaldo que está manifestando y que se agradece sinceramente Everardo a ver si es un gasto muy importante el voto más caro es el voto desde el extranjero eso ha venido ocurriendo desde que se instrumentó en 2005 y por primera vez se llevó a la ley en 2005 y por primera vez se instrumentó en 2006 pero tenemos una nueva por eso hablaba de este parteaguas que significa el voto por internet porque una vez que tengamos ese sistema que ya lo tenemos que esté auditado lo único que tendremos que hacer como suele ocurrir elección tras elección con el PREP que instituciones de un altísimo prestigio como la universidad nos den revisen den este aval un aval técnico que no es un aval es un aval científico no un aval político digamos aunque por supuesto tener a la universidad detrás no es un asunto menor nada más faltaba y eso va a abaratar mucho el costo del voto de los mexicanos desde el extranjero por eso sería importantísimo dar ese paso ahora son entre comillas solo 11 elecciones las que tienen esta modalidad pero en el 2024 pues vamos a tener pues ni más ni menos como decía que la elección presidencial involucrada en este tema creo que tenemos un enorme desafío eso sí lograr convencer a cada vez más mexicanas y mexicanos que tengan su credencial ¿saben qué nos está pasando en Estados Unidos? sobre todo en Estados Unidos pero en el extranjero hay muchos mexicanos que están pidiendo su credencial para identificarse hay varios estados como California o Nueva York o Illinois en donde la credencial para votar que expide el INE es un mecanismo oficial por ejemplo para poder abrir cuentas bancarias para obtener licencias de manejo etcétera etcétera y es gratuita entonces y además tiene otra ventaja que a diferencia por ejemplo de la matrícula consular que solamente es aceptada en Estados Unidos y en Canadá la credencial cuando ellos vienen a México sirve como mecanismo de identidad entonces yo creo que habrá que avanzar no solamente en esta lógica y a lo mejor director ¿por qué no tomamos va de nuevo un desafío? ¿por qué no? ¿por qué? tenemos un tema de formar ciudadanía teniendo la ventaja que no tienen otros órganos del Estado de que sabemos dónde están y dónde viven porque les enviamos sus credenciales a sus domicilios es decir mantenemos ese contacto con ellos y cada vez que hay una elección ellos se inscriben para votar entonces yo creo que tendríamos que desarrollar mecanismos de formación de ciudadanía que además eso pasa también por empoderarlos en términos de la defensa de sus propios derechos allá entonces yo creo que en fin yo apuntaría Gerardo a esta doble vía es decir los que cada vez sean más los que se inscriben y ejercen su derecho pero además apostar cada vez más por el uso por internet porque eso sí va a baratar es más va a acabar volviendo el voto por internet mucho más barato el costo por elector incluso que el costo por elector en México de las elecciones que no es menor por la cuenta que tenemos que votar en papel seguridad que el resguardo de la documentación electoral se hace por parte de las fuerzas armadas y aquí quiero agradecer y se enriquecer la colaboración con la Serena y con la Marina porque durante las próximas semanas vamos a tener cerca de 6 mil efectivos perdón son 6 mil en los dos turnos efectivos del ejército de la Marina resguardando la documentación electoral como lo manda tal ley porque son documentos de seguridad nacional entonces yo creo que en fin habrá que apostar sé que tiene dilemas sé que hay dudas pero yo creo que la mejor manera de resolver estos desafíos que la confianza le impone hoy por ejemplo la votación electrónica pues tienen que enfrentarse con mucha seriedad y gradualismo no se trata de reinventar la cosa de la noche a la mañana sino de ir construyendo confianza poco a poco segundo lo de la falta de ley reglamentaria es un punto muy interesante porque al tratarse de un proceso constitucional con efectos tan graves como eventualmente eventualmente la institución de alto funcionario del estado el proceso de revocación de mandato requiere un esquema legal ya tuvimos una primera probadita de lo que significa la omisión legislativa con el tema de la reelección de los diputados y diputadas federales esta legislatura que está terminando es la primera que puede optar por la reelección y a los legisladores se les olvidó tardaron seis años en emitir una bueno llevan seis años de retal ya van para siete y todavía no se emite la ley reglamentaria de la reelección en todos los estados hay ya normas de reelección establecidas legalmente este tema que evidentemente creo que es un tema de reserva de ley pero que al ser un derecho constitucional nos llevó a tener que emitir una serie delineamientos pero es la peor de los mundos un órgano administrativo electoral por mucho que sea un órgano constitucional autónomo no es el que debe fijar las reglas del juego al menos del ejercicio de ese tipo de derechos entonces con mayor razón yo diría que sería muy peligroso en términos de la certeza jurídica ir a un ejercicio como el de la revocación de mandatos sin ley y es muy probable que pueda eventualmente hay que estudiarlo y te agradezco el punto que la falta de una legislación secundaria puede practicar esa figura que está en la constitución yo creo que esos son los temas querido Raúl que voy a apreciar muchísimo si discutimos incluso públicamente en foros en la propia facultad de derecho porque es un tema de una enorme trascendencia constitucional y con una complejidad jurídica no menor pero si de entrada yo coincido contigo José Luis a ver yo creo que los órganos constitucionales autónomos somos incómodos por nuestra propia naturaleza todos los órganos constitucionales autónomos hoy cumplimos ejercemos funciones que en algún momento estuvieron en el ámbito del poder ejecutivo todas todas las elecciones la determinación cambiaria y la estabilidad este este inflacionaria los temas de generación de datos estadísticos pues las normas de que entregas o no entregas digamos en términos de derecho a la información aunque es un derecho mucho más nuevo en fin todas y yo creo que los ámbitos de competencia en distintos bueno las que se derivan del 28 pues el IFT y la COFES en fin entonces evidentemente somos órganos que por nuestro propio diseño constitucional pues generamos incomodidad en el ejercicio del poder pero creo que es parte de nuestra naturaleza finalmente es una manera también de concretar el principio de checks and balances de controles y contrapesos que articula la democracia constitucional dicho eso ¿cómo blindar a los órganos electorales? bueno yo creo que con mucha transparencia bueno los órganos autónomos y particularmente los electorales el que me importa a mí en primera instancia pues por donde estoy bueno yo creo que aquí la primera cosa es actuar con estricto apego a la ley y sobre todo explicar una enorme pedagogía pública me parece que hoy estamos enfrentando y lo digo con mucha franqueza y con mucha prudencia también una situación pues si no inédita si delicada porque desde muchos ámbitos se está planteando se ha venido queriendo construir la idea de que el instituto nacional electoral está a favor de o en contra de algo o alguien de una determinada postura política y creo que esto es muy delicado porque nosotros no podemos por un lado dejar de ejercer nuestra función arbitral si nos llega una queja nosotros tenemos que aplicar la norma nuestro criterio de interpretación sancionar si hay que sancionar en fin resolver conforme a derecho perdón que diga la obviedad pero es eso el problema es que hay quien quiere construir ese tipo de decisiones como si fueran parte de una animadversión de parte del INE respecto de alguna fuerza o algún personaje político y creo que lo que no podemos permitirnos es por un lado dejar de arbitrar dejar de hacer nuestro trabajo por el temor a quien se nos acuse de ello pero por otro lado también resolver y no engancharnos déjame decirlo así no abocar ese anzuelo porque entonces si estaríamos ante la típica profecía que a juicios de algunos se va a autocumplir de que ya ven perdí por culpa del árbitro como suele ocurrir y eso yo te diría una cosa adicional José Luis yo creo que parte del blindaje de los órganos en general de todas las instituciones jurídicas de todas las instituciones del Estado de las instituciones democráticas en particular pasa por construir ciudadanía y generarle contextos de exigencia a quienes están dispuestos a patear la mesa porque tenemos y lo digo con mucha franqueza digamos una clase política en general con muy poca vocación democrática déjeme decirlo de esta manera y tenemos ejemplos de tirios y troyanos de todas las fuerzas políticas que en algún momento han rechazado los resultados electorales y han denunciado que se les han robado elecciones Felipe González vino después de que dejó el gobierno español vino una conferencia que entonces se organizó el IFE en 1989 algunos de ustedes probablemente se acordarán que está publicada en un folleto que me parece extraordinario y cuyo título es evocador la aceptabilidad de la derrota como condición de funcionamiento de la democracia si no se instala entre la clase política como una actitud la aceptabilidad de la derrota en el entendido de que perder una elección no significa perder todo ni perder de una vez y para siempre sino en todo caso el siguiente ciclo electoral es una oportunidad para revertir esos resultados como yo decía con el grado de alternancia pues mientras eso no se instale vamos a seguir teniendo una lógica y una tendencia a desacreditar al árbitro no lo digo yo lo decía Eduardo Galeano soy futbolero soy puma y Eduardo Galeano que le gustaba también mucho el fútbol tiene un librito que se llama Fútbol a sol y sombra y le dedico un capítulo al árbitro que para mí es como mi biblia Galeano dice que el árbitro está condenado a quedar mal con todos con quien gana porque siempre quien gana va a decir que ganó a pesar del árbitro y quien pierde va a decir por supuesto que perdió por culpa del árbitro y creo que aquí se trata de hacer conchadura digamos no así pero sobre todo no caer en las provocaciones y no permitir o no caer en el juego de estas patadas por abajo de la mesa que lo único que tiene es el propósito de ablandar al árbitro para que eventualmente sea condescendiente cuando conozca de algún asunto específico yo diría que es por allí José Luis aunque sin lugar a dudas me gustaría tener la receta así de sencilla no es fácil sin lugar a dudas pero de eso depende la subsistencia institucional entonces hay que hay que hay que entrarle al quite como se dice el tema de los asesinatos es un tema muy preocupante no podemos ser responsables nosotros el bien que nosotros procuremos o pretendamos garantizar las condiciones de seguridad de las y los contenientes nos vamos a equivocar porque nosotros no tenemos la capacidad de brindarla pero lo que sí tenemos es que tener un puente y una comunicación muy estrecha con las cidades de seguridad afortunadamente no se han encontrado todavía patrones desafortunadamente la violencia ahí está y como bien decías José Luis ha habido ya asesinatos aspirantes en fin precandidatos que si bien no implican una conducta sistemática digamos así y generalizada pues déjeme decirlo de esta manera un solo candidato un solo precandidato o precandidata que haya sufrido violencia pone en riesgo el proceso electoral y hay que asumirlo en el ámbito de cada una de nuestras responsabilidades nosotros estamos en comunicación con las cidades de seguridad pero es importantísima que las condiciones de seguridad que son responsables que es una responsabilidad de aquellas pues efectivamente ocurre Miguel Ángel bueno ya ahí está lo del desgaste del árbitro pues mira cómo evitar el desgaste del árbitro pues aguantando ¿no? este y explicando yo creo que tenemos que hacer muchísima pedagogía explicar la razón de ser de nuestras decisiones por qué las tomamos ¿no? por qué esas sino otras y sobre todo por qué las decisiones que tomamos no las hacemos para ni favorecer ni perjudicar a algún actor político sin filias y fobias como decías se acordarán Jorge tal vez Pepe Goldenberg hace mucho tiempo ¿no? como actuación del árbitro la politización de la pandemia sí es un tema delicado va a ser inevitable que la gestión de la pandemia sea parte de la discusión en las campañas es más me atrevo a decir que hasta sería sano en Estados Unidos así ocurrió la pertinencia o no de las acciones que tomó el gobierno para la pandemia fueron objeto de una discusión pública y es pertinente que eso ocurra pero eso es una cosa y una cosa bien distinta es que la digamos así las soluciones de la pandemia como las vacunas se utilizan con fines políticos ya hemos tenido algunos casos en los que nos tenemos hemos tenido que pronunciar hemos tenido que poner como se dice coloquialmente la patadura elevar un poco el tono como por ejemplo las fotografías que se estaban haciendo de las credenciales para votar en los centros de vacunación y una cosa es que la credencial para votar sea un mecanismo de identidad que es legítimo es válido que se pida la credencial para saber quién eres es parte de la normalidad legal jurídica pero que se tomen fotografías eso ya es otra cosa y mucho menos que se condicione pues la aplicación de la vacuna pues a cambio de algún tipo de favor o condicionamiento de tipo electoral porque además es un delito que ahora como saben pues ya todos son delitos graves los electorales ya son delitos graves y ameritan prisión preventiva entonces yo creo que habrá que estar muy atentos porque si efectivamente uno de los peores pues desenlaces y de las peores contribuciones avanzar en la pandemia que es un problema de todas y todos sería que se manipulara políticamente esto Jorge la relación con el INE y el tribunal mira digamos que es una relación intrínsecamente tensa desde la propia ley es que déjeme explicar es esto el tribunal electoral no es el superior jerárquico del INE sería tanto como decir que la suprema corte de justicia es porque puede revisar las leyes o los reglamentos del ejecutivo un superior jerárquico de los otros poderes y no lo es es un órgano de control eso sí de hecho si las decisiones del INE no se impugnan estas quedan firmes y son definitivas cuando el tribunal electoral entra en escena es porque hay alguien que se inconformó con alguna decisión del INE y entonces el tribunal tiene que resolver entre dos partes el INE y quien impugna eso inevitablemente perdón que lo diga así ya coloca al INE en la relación jurídica con el tribunal en una situación de tensión intrínseca por eso digo dicho eso hemos vivido buenos momentos en términos de relación hay algunos momentos excepcionales ojalá algún día se pueda tener la cercanía y el acompañamiento institucional acompañamiento que no es condescendencia entendámonos que se llegó a tener por ejemplo cuando José Woldenberg presidió el Instituto Federal Electoral y don José Luis de la PSA el Tribunal Electoral o Fernando Gesto miembro de nuestro cláusulo qué sé yo ha habido momentos de mucha tensión en general el número de confirmaciones de los actos del INE es muy alto es más del 95% sin embargo en el 4 o 5% restante es donde está el verdadero meollo porque son los asuntos más delicados muchas veces dicho eso yo creo que hay espacios de mejora yo creo que es una responsabilidad de nosotros procurar el punto yo también creo que en una democracia las decisiones siempre jurisdiccionales siempre se deben acatar y es legítimo que se discuta pero siempre se acata y lo que sí creo es que habría que establecer lo hemos tenido restablecer fortalecer eso que yo que se acuerdan que bueno en el ámbito interamericano hablan se dice el diálogo entre cortes pues aquí es un diálogo entre instituciones que el INE le ponga que platique con el tribunal comentándole los dilemas que está enfrentando en la operación el tribunal no opera las elecciones el tribunal juzga la legalidad y constitucionalidad de las decisiones los que tenemos las manos metidas a lo largo en el país sabemos de nuestras complicaciones de las complicaciones de ellos somos los del INE es importantísimo digo yo que el tribunal los conozca todos los detalles para poder juzgar de mejor manera con mayor información y viceversa es importantísimo que cuando se está construyendo una política judicial el INE sepa para dónde va para poder ajustarse yo te diría Jorge si se puede mejorar se debe mejorar y eso pasa por una comunicación mucho más fluida y mucho más estrecha lo que no significa que sea irrespetuosa ni mucho menos que las decisiones que toma el tribunal no se acaten en su momento y por el otro lado con lo de los soples miren que tiene con la pregunta que ver con la pregunta también de Antonio las junto si me permiten una respuesta a ver hoy estamos en una situación diametralmente distinta a la que ocurrió a la que ocurría cuando inició esta relación mandatada por la constitución como bien recuerdas Jorge con la reforma 2014 déjame decirlo así pasamos de una etapa de celo institucional en el que por un lado desde el lado del INE había una especie de supremacismo electoral déjame llamarlo así hombre háganse un lado les vamos a enseñar cómo se hacen las elecciones porque a ver y por el otro lado un soberanismo que tampoco ayudaba nosotros somos en el Ople la trinchera la última trinchera de la defensa de la soberanía estatal frente a la intromisión centralista a ver hoy sabemos una cosa no hay modo de que le vaya bien al INE si le va mal a un Ople si le va mal a la línea incluso a un Ople no le puede ir bien si a otro Ople en otro estado le va mal todos estamos en un mismo barco y creo que eso lo hemos logrado superar y hoy hay una colaboración miren yo diría invitaría una cosa a este Antonio retomemos aquello del federalismo colaborativo de los alemanes que algunos de ustedes conocen muy bien creo que esa es la lógica en la que hay que enfrentar la relación en una complejísima situación de colaboración a la que nos mandatan las normas actuales pero que ya se demostró que sí es viable es más hoy se los digo así frente a la astringencia presupuestal a la que están sometiendo algunos Oples nosotros salimos a defenderlos y eso ha sido muy bien agradecido entonces yo creo que estamos hoy frente a un espacio de colaboración diálogo tiene razón Antonio es una cosa rara no hay una dependencia jerárquica legal de los Oples respecto del INE pero el INE es el que nombra el Consejo General del INE es el que nombra los consejeros de los Oples el que supervisa su actuación y si hay alguna conformidad del que los remueve pues claro que hay alguna lógica digamos así de supra subordinación a mí me gusta decir que lo que se conformó igual que en transparencia igual que en otras materias con la reforma de 2014 es un sistema nacional electoral en donde el papel del INE es más bien de rectoría de conducción de decir para dónde vamos y eso tiene que ver perdón paso con la pregunta de Antonio creo que con esto termino agradeciendo de nueva cuenta las expresiones de Afecto y de estima de Armando de Fabián de todas y todos que tiene que ver con la delegación y compañía ya lo regulamos y está hay un capítulo dedicado Antonio en el reglamento de elecciones lo expidió el Consejo General en 2016 lo hemos venido cambiando la última reforma al reglamento desde el año pasado yo no sé si eso es bueno o malo pero si tú ves el reglamento de elecciones no tengo uno aquí a la mano es del mismo tamaño de la legipe tiene el mismo número de artículos yo creo que se nos pasó la mano y habrá que lo sencillo no es lo simple en el mejor de los sentidos no es enemigo de lo bien hecho digo yo pero hay un capítulo dedicado a las tres facultades especiales la atracción que es jalar un caso para fijar un local para fijar un criterio de carácter general la asunción que es sustituirnos alguna actuación de Loplin alguna en específico o incluso como pasó en Puebla o en Colima toda la elección y finalmente la delegación que todavía no se ha utilizado pero que en esta lógica de la respuesta Jorge yo esperaría que hoy tengamos un sistema después de estas elecciones mucho más robusto en el ámbito estatal como para empezar a utilizar esa facultad que hasta ahora no se ha usado que es la delegación y que los otros cada vez más estén haciéndose cargo de cosas bajo la supervisión colectiva del INE digamos así pero en una lógica de ir fortaleciendo instituciones a las instituciones no las fortaleces quitándole atribuciones tampoco las fortaleces como se porque se nos ha pasado la mano y con eso termino uno cuando ve todo lo que hace el INE cuando lo cuentan no me dejarás mentir este Raúl en estos seminarios contamos todo lo que hace el INE con parados y todo el mundo dice qué institución tan fuerte híjole sí por la cantidad de atribuciones pero también esos son un montón de flancos débiles flancos de vulnerables porque nosotros ni más ni menos tenemos como sujetos regulados a los partidos y las y los candidatos a todos los funcionarios públicos de todos los niveles del país a todos los concesionarios de radio y televisión prácticamente a cualquier persona a la que nos tiene que dar información si la requerimos incluso trascendiendo el secreto bancario fiduciario y fiscal en nuestras facultades de fiscalización o sea prácticamente cualquier persona cualquier persona física y moral puede ser un sujeto regulado del INE híjole eso yo no sé si fortalezca el INE pero de todos modos mientras estas sean las normas como me enseñaron y me quería facultar hay que ejercerlas a plenitud con responsabilidad y con mucho apego a la constitución a las normas y a los principios que rigen nuestra actividad que al final son los que sustentan la vida democrática querido Raúl compañeras compañeros integrantes de mi claustro la verdad se los agradezco muchísimo para mí es un privilegio Raúl y la verdad y les voy a decir una cosa respondiendo a la pregunta de Miguel Ángel a propósito si de Miguel Ángel o de José Luis de cómo blindar al árbitro pues déjenme decirles terminar dándole las gracias porque hoy pues el que conduce los trabajos y que acuerdan los trabajos de la autoridad electoral se va mucho más fortalecido de cómo me llegó de veras muchísimas gracias ha sido una magnífica reunión yo quiero agradecerle a Lorenzo pues lo concreto de las cifras lo impactante de todo lo que está desarrollando les agradezco a todos las preguntas creo que enriquecieron la discusión el debate le permitieron al consejero presidente externar más temas de los que traen la presentación creo que es un es un esta la grabación de este de este conversatorio va va seguramente a tener trascendencia y va a estar siendo replicado muchas veces porque se dijeron cosas muy importantes nos quedamos con varios pendientes bueno el compromiso permanente de mantener esta alianza estratégica entre la facultad de derecho la universidad y el instituto de acompañar todas las tareas que se tengan que hacer la de construcción de ciudadanía que tendremos que seguir trabajando en ella que es uno de los objetivos y nos quedamos con dos pendientes este después de las elecciones ver si si podemos construir un un estudio un observatorio sobre este sobre la construcción de hecho de este sistema nacional electoral ya quisiéramos que funcionara así el sistema nacional anticorrupción esta colaboración que hay estuviera funcionando de verdad lo digo sinceramente no no es producto de la ley ha sido producto del del consenso de la negociación de los acuerdos de esta de esta actividad participativa de entender lo que es un sistema federal no querer asumir facultades de país central sino tratar de lograr este consenso después de que tengamos una elección creo que valdría la pena y la otra bueno pues la discusión sobre una posible o no factible constitucionalmente hablando este consulta popular ante un incumplimiento que tiene el el poder legislativo de un artículo transitorio de del 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 órgano revisor de la constitución que lo dejó establecido en un transitorio que no se hizo y que no hay una legislación secundaria entonces nos quedamos con muchos con muchos pendientes este estaremos pendientes también este Lorenzo en estos pocos días porque la verdad es que parece que son muchos si se fijan bien este son dos meses de campaña o menos las campañas van a ser creo que las más cortas también de la historia las campañas electorales y este estamos hablando pues de que prácticamente mayo abril mayo este 86 días mi querido Raúl aquí tengo debe de tener ahí un calendario donde le va tachando menos de 90 días menos de tres meses para que se dé esta jornada electoral este muchas gracias Lorenzo esta es tu casa estuvimos encantados de tenerte te deseamos éxito y también suerte porque se necesitan las dos cosas este despedimos a nuestro invitado y nos quedamos diez minutos solamente para ver el tema que ya luego le platicaremos a él de este programa de titulación de seis meses que es haz tu servicio social tu tesis y titúrate en seis meses para ayudar a que los jóvenes que han terminado puedan concluir su último proceso de recepción y podamos desatorrar este cuello de botella que teníamos le prometo que diez minutos cuando mucho nos llevaremos pero antes démosle un abrazo y despidamos nuevamente al doctor Lorenzo Córdoba Bienel querido Raúl muchas gracias a todas y todos se les quiere mucho y cuídense gracias gracias